Se realizó un encuentro del INTA en la Cámara Baja. Integrantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria se reunieron con el Secretario General de la Presidencia de Diputados, Miguel Ángel Recalde, y con la Vicepresidenta Norma Abdala de Matarazzo. De la reunión también participaron pequeños productores, quienes plantearon las problemáticas del sector y explicaron algunas políticas de agricultura familiar de diferentes provincias como Santiago del Estero, Tucumán y La Rioja, entre otras. Alberto Sileoni en Diputados El Ministro de Educación de la Nación participó en una jornada convocada por la legisladora y presidenta de la Comisión de Educación, Estela Maris Leverber. Allí, Sileoni expuso sobre el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que establece la obligatoriedad escolar a partir de los cuatro años de edad. En la democracia hemos duplicado la cantidad de años que un chico que hace cuatro y cinco, sala de cuatro y sala de cinco del nivel inicial, llega al primario más dotado, más seguro, con mayores posibilidades de hacer una buena escuela primaria, una buena escuela secundaria. Hay menos repitencia, hay menos sobredad, digamos que hay coincidencia de la bibliografía, de las investigaciones, que es la inversión o una de las inversiones más decisivas. Poder, al margen de las diferencias, unificar los criterios, los esfuerzos y la lucha para seguir defendiendo este gran proceso democrático que es la profundización de derechos. Hablar de un año más de obligatoriedad en la escuela significa mantener ese rumbo y esa firmeza en seguir encontrando nuevos derechos para los argentinos y las argentinas. La iniciativa ya tiene dictamen en las comisiones de educación y de presupuesto y espera ser debatida en recinto. Diputados, aprobó el presupuesto 2015. En una sesión especial, la Cámara Baja le dio media sanción al proyecto de gastos y recursos del Estado. Más allá de todos los frenos que han querido ponerle y todos los palos en la rueda, nosotros vamos a seguir adelante trabajando para el bienestar y para la distribución equitativa de la riqueza en todo este país que es muy grande. Nosotros no vamos a estar acompañando la votación del presupuesto del Gobierno Nacional. Este es un presupuesto que está subestimado, donde aproximadamente el 30% del gasto que va a ocurrir el año que viene no está presupuestado. La sesión se extendió por más de 14 horas y los principales temas del debate fueron el endeudamiento, el nivel del gasto público y el déficit. Bueno, desde el Frente Amplio y Progresista estamos rechazando este presupuesto porque es claramente inconsistente. Nosotros quisiéramos en algunos casos que se actualice el valor, quisiéramos que fueran más universales, pero hay cuestiones que están consolidadas. Ahora, cuando uno ve el proyecto de desarrollo que se está planteando, la agenda de inversiones hacia adelante, vemos que hay un gran desorden de las prioridades y por otro lado, vemos que hay mucha información distorsionada. Me parece que hay que ser muy responsable y alentar un debate democrático tratando de sostener las políticas públicas que impulsa la Presidenta de la Nación y separando intereses personales o de grupo y de sectores o partidarios o electorales con los intereses reales de la Nación. Creo que en ese camino este presupuesto va a dar más certidumbre, más seguridad y tiene una clara definición de un presupuesto que se hace cargo de seguir profundizando la distribución de la riqueza nacional que es el desafío más importante que tenemos. 133 votos afirmativos, 112 votos negativos. Resulta afirmativa.